¡Vamos hacia la zona de impacto! ¡Ya! ¡Ve y coge la caja negra! ¡El servidor de datos! ¡No soy una antorcha humana! ¡No puedo tocar eso! ¡Está a 200 grados! ¡A prueba de radiaciones! ¡Enemigos por la izquierda! ¡Dispara! ¡Un pepino en el tejado! ¡No disparen el satélite! ¡No te alejes del satélite! ¡Acaba con esos mandatos antes de que le dé! ¡Aquí se me ha atacado! ¡Venid aquí! ¡Una granada! ¡Vamos! ¡Venid aquí! ¡Un pepino en el dejado! ¡Mierda! ¡Han dado al satélite! ¡Mantelos a distancia! ¡Venid aquí! ¡Más hombres por la derecha! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Un pepino en el dejado! ¡Vamos! ¡Quítate! No es cuestión de suerte. Estamos jodidos si lo perdemos. ¡Vamos! ¡Por allí! ¡Helicóptero enemigo agachado y acubierto! ¡Subid ahí y encontrad la granada anticarro! ¡Mierda! 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 ¡Me han dado al satélite! ¡Mantelos a distancia! ¡Necesito sentarme! Aquí está despejada la cosa, salvo por el mal tiempo que se avecina. Deshagámonos de esto. ¡El tiempo está cambiando! ¡Vosotros dos, asegurad la caja negra! ¡Vamos allá! ¡A ver si podemos recuperar un vehículo! ¡Vamos allá! ¡Será mejor avisar al sargento! Bien, estaré ahí abajo ¡No me disparéis! ¡Maldita sea! Marlow, escucha. He lanzado bengalas para iluminar el camino. Espero que sirva Marlow, aquí Bravo 2 al mando. Adelante ¿Dónde estás? Estamos buscando a Jaga Lynn no contesta Escucha, si me oyes, tienes que encontrar un refugio enseguida La montaña está plagada de rusos buscándonos Algunos incluso se han refugiado ahí arriba Haz un juego para calentarte y después muévete deprisa No tirarás mucho ahí afuera. Aguanta ¡Granada! ¡No hay nadie en mi vida! ¡No hay nadie en mi vida! ¡Ya потерía los dos cusos! ¡Guerda! Marlow, no sé si me oyes, pero si sobrevives Debes entrar en calor Haz un fuego ¡No! ¡No! Seguimos buscando a los americanos. ¡Estad alentos! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Escalar! Kirilenko es el proyecto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!